Los inicios de Ángel por allá en 1971, cuando apareció con sus músicos, un hombre humilde y respetuoso llegó a la casa de Eddie Martínez. Mire, no tenemos dinero, pero le vamos a hacer un paquetico por ocho o nueve arreglitos para nuestro primer disco. ¿Qué cuerda quieren? Queremos usar dos trombones, una trompeta, un saxo barítono y una flauta. ¿Y la base? Piano, bajo, conga, timbales y bongo. ¿Salsa contemporánea? Sí, queremos algo moderno a su estilo maestro. ¡Gracias!